El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas, le presenta Saludo Motero. Dos al pecho y uno arriba. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Vamos en materia porque tenemos bastante tema para contarles hoy. El accidente que ocurrió hoy frente a la gobernación de Santander. Por dos factores. Primero, la irresponsabilidad de un taxista que tiene la costumbre de que alguien le saca la mano para pedir la carrera y ellos tiran el carro sin mirar los espejos a la izquierda, atrás, a la derecha. ¿Por qué razón? Porque se tiran, no miran a nadie y causan accidentes. O pueden arrollar a un peatón o pueden pegarle a otro carro, a otro taxi, como normalmente ha ocurrido. Porque por lo general hay muchos taxistas que son muertos de hambre. Se tiran de una, así vaya un taxista a coger la carrera y el otro por ganarle el tran. Le tiran, lo cierran, se golpean. En esta oportunidad fue a un policía. Un policía que iba por su derecha y iba como manda la norma bien. Bien, ¿y qué pasó? El taxista lo cerró. Pero lo triste es que los ciudadanos siempre están hablando es en contra de los motociclistas. En este motivo, en este caso fue, hablaron, la persona que ustedes van a escuchar en la entrevista, como supuesto testigo del hecho, habla es que el policía fue el que tuvo la culpa porque el policía va rápido y se metió. No, usted puede ir normal en su velocidad, sino que los taxistas tienen esa costumbre. No todos, porque la mayoría son verdaderos profesionales del volante. Y esto fue lo que ocurrió frente a la gobernación en ese accidente. A eso de las 9 y media de esta mañana, quienes transitaban frente al Palacio Amarillo del gobierno departamental, se sorprendieron al ver como una motocicleta de la policía había quedado incrustada en un vehículo de transporte público. Había aquí un carro estacionado que había sufrido un accidente cuando nosotros entramos también con otra moto. Por eso es que se ve que el carro viene metiéndose a dejar una carrera y el de la moto venía, el agente policía venía muy rápido porque quedó supremamente incrustado el vehículo. Los testigos afirman que el policía no cumplió con las normas de tránsito. El agente policía, eso de ellas las claras se ve, le pega en la parte trasera y, o sea, venía sin poner atención al manejo. Es un manejo ofensivo. Los testigos insistieron en que accidentes como este ocurren a diario por la falta de precaución de los conductores. El problema es que la moto es un vehículo de fácil maniobrabilidad y entonces al conductor se le hace fácil meterse por cualquier lado. Y ahí es donde ocurren los accidentes. Eso no es solamente con los agentes de tránsito, también lo mira uno en las calles, cómo hacen maniobras peligrosas los mismos motociclistas. Hacen zigzag y le rayan a uno el carro y se van. Finalmente el taxi y la moto fueron montados a la grúa, quedando a disposición de policía de tránsito. Los niños que nos atracan y nos arrebatan los celulares en las calles no son los que nos roban. Quienes realmente nos roban son los politiqueros que nos han venido gobernando. Ellos son los que nos han robado el progreso de nuestros barrios. Se han robado los centros comunales, los parques, los centros deportivos, los pavimentos de las calles, el agua potable. Acompáñenme a reconstruir lo que la corrupción ha destruido. Ingeniero Rodolfo, alcalde. Publicidad, política pagada. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Saludo motero para Jesús Adolfo Jaime Serrano, de élite y de una importantísima empresa especializada en tratar bien a las mujeres. Porque las mujeres sufren con esa tortura que le hacen cuando se depilan con cera las piernas, el bikini o la zona íntima o alguna parte del cuerpo. Entonces, ellos son especialistas en una técnica muy avanzada, con una máquina muy avanzada, que ya no es el típico láser donde a usted le causaban unas lesiones dolorosas, terribles. Entonces, por esa razón, allí con esa nueva técnica las mujeres tienen una buena oportunidad para que las consientan. 50 mil pesos la sesión y ya la tenemos lista lo de Vanity. Pasémosla de una vez a propósito de eso. El de la depilación de Vanity, creo que es que se llama, se me olvidó el nombre. Pero bueno, de todas maneras, eso es lo que pretendemos decirle a usted, que acabamos de traer que bajó de la memoria. Ah, y iba a presentarle un saludo a Julián Moreno, en Santalera de la Sierra que nos está sintonizando. A Motoyillo, en el parque del barrio Girardot, en el edificio Riviera Plaza, saludamos al guardia Luis Carlos Botías, al de Mar Saavedra y su hijo, en el Kennedy, a Omar Acuña, fieles televidentes de impacto. Ahora sí, los especialistas en consentir a las mujeres, ¿quiénes son? Son los señores de Vanity, en donde a ustedes le hacen un tratamiento especializado en este tema de las piernas. Marabela, Vanity Center, eso queda en el Centro Comercial Cabecera Tercera Etapa, la depilación permanente. 50 mil pesos es la tarifa única. Por lo general, se debe, para lograr unas piernas, así usted puede tener unas tres sesiones. En la primera debilitan el vello, lo van quemando. En la segunda el vello ya le sale un poquitico más delgado y en la última ya, pues no le va a aparecer. Por eso usted debe pedir la cita ya, para que sea la depilación permanente de sus piernas, de su zona íntima, de las axilas o del bigote, en estas direcciones, que son en el Centro Comercial Cabecera Tercera Etapa, cámbienme, háganme el favor, en el Centro Comercial Cañaveral y también en Barranca Bermeja, está Vanity Center. Seguimos en impacto el defensor de los motociclistas. Ahora veamos cómo en Barranca Bermeja, las mujeres moteras, las mujeres motociclistas, que tienen la moto no solamente para transportarse a su trabajo, sino para transportar a la familia, sino también para divertirse en ella. Un club de solo mujeres, no aceptan hombres. Aquí están celebrando el Día Nacional del Scooter. Son bellas y sensuales, su estilo es femenino, son seguras de sí mismas. Mezclan un tanto la rudeza cuando se trata de conducir su vehículo. Son ángeles scooters que cayeron del cielo y en su andar por la ciudad, reconocen que no hay impedimento en la vida para ellas. Solo mujeres, el club está conformado por solo mujeres, es el único club en Barranca y en Santander de solo mujeres. De todo un poco, creo que la pasión por las motos, viajamos en grupo también, nos reunimos, aprovechamos los espacios libres que tenemos, compartimos mucho, somos una familia, a pesar de que somos mujeres, somos muy unidas. El color rosado las caracteriza, por eso tienen algo claro en su club. Nada de hombres, solo mujeres. Aún así el género masculino también son scooters, y celebraron el Día Nacional de la Motocicleta Moderna Automática. Estamos celebrando el Día Internacional de las Scooter, nos estamos reuniendo a nivel nacional, vamos a hacer una rodada prácticamente por muchas partes de Barranca Bermeja, para hacer una integración y celebrar el Día Internacional de las Scooter. Motores pequeños, aire por carburación, protección frontal para las piernas, así y con mayor diseño, los scooters de Barranca Bermeja recorrieron sus días principales. Descifrar la vocación de una ciudad, la ciudad bonita. Reconocer el presente y proyectar con responsabilidad el futuro. Emprender proyectos en los que la gente sea su razón de ser. Que hagan de la excelencia su sello para construir una Bucaramanga incluyente. Es la misión de nuestro próximo concejal de Bucaramanga, Wilson Mora. Seguimos en impacto el defensor de los motociclistas. Saludo para todos los amigos de la Terminal de Transportes, Yomara Telo, para el jefe de seguridad, y también para todo el personal del área operativa y administrativa. Más adelante tendremos a la señora directora de Ferias Comerciales y Eventos Especiales de Senfer, la doctora Omaira Ballesteros Castillo, con quien me place compartir una amistad de hace más de 20 años, cuando ella era la directora comercial de Feralco y nosotros éramos asesores. Bueno, ahí estamos, llega mi jefe, mejor dicho. Saludo, motero. No se les olvide que en la Feria Bonita, más que Feria Bonita, donde hay puñalada bailable, donde hay de todo en la calle que no es bueno, es mejor ir a un sitio seguro. Paga usted un poquitico más, pero su carro, su moto está segura. Además, usted está seguro, porque hay buena logística, buena seguridad, hay mucho entretenimiento, todo lo que va a haber, todo lo bonito que va a haber en la Feria Ganadera de Bucaramanga en Senfer. Buena, buena, se puso buena, la ganadera se puso buena. Ven del 12 al 20 de septiembre a Sefer y vive la Feria Ganadera como nunca. Muestra comercial, agropecuaria, artesanal y gastronómica, exposiciones y juzgamientos, concurso canino, festival de ponis y espectaculares conciertos con Jay Álvarez, Peter Manjarres, Gabriela Riaga, Charito Negro, Bruco, Fabián Corrales, Pastor López y muchos más. La ganadera se puso buena. Allá es donde voy a ir, donde vamos a ir todos los clubes de motos. Saludo motero. ¿Cómo fue que legalizaron la captura de unos ratas que le habían dado cuchillo a otro, al parecer por un ajuste de cuentas, en el barrio Gaitán? Y también, ¿cómo legalizaron la captura de ese tipo que vivía en el barrio, en una residencia en el barrio Alarcón, en la carrera 18, entre calles 24 y 28? La mamá de la niña, todos los días la niña dejaba ir al baño y al parecer el tipo, algún tipo de regalo le ofreció, alguna cuestión, lo cierto es que la última oportunidad la mamá ya había observado a la niña comportamientos diferentes, una niña menor de 14 años. ¿Y qué pasó? No, esa vez la niña se demoró mucho, la mamá fue a ver y cuando se dio cuenta, el tipo la estaba manoseando, por eso lo metieron, legalizaron la captura de este abusador sexual y de estos degenerados ratas. El primer caso está relacionado con hechos que se presentaron el pasado 21 de mayo en el barrio Gaitán, donde tres hombres hirieron a un individuo con arma blanca. Hoy se dictó medida de aseguramiento contra uno de los presuntos agresores quien aceptó los cargos. El día de hoy lo que se hizo fue legalizar su captura, que fue por orden de captura del juzgado segundo de garantías de Bucaramanga, se le imputó el cargo de homicidio en el grave tentativa y se le dictó una medida de aseguramiento en centro carcelario. Ya será un juez de conocimiento más adelante el que tendrá que determinar a cuánto es la pena, pero la tentativa de homicidio tiene una pena de ocho años, cuatro meses. Los otros dos acusados ya están recluidos en la cárcel modelo de Bucaramanga y el 17 de septiembre deberán presentarse ante el Centro de Servicios Judiciales. Esas personas están recluidas en la cárcel modelo de Bucaramanga por otro delito, por un hurto, entiendo, hurto calificado y agravado y tendrán la imputación de cargos ahorita el 17 de septiembre, según me informó el fiscal del caso. De otra parte, fue presentado en audiencia el hombre que presuntamente abusó de una menor de 14 años, según denuncia instaurada por la madre de la menor. El juez le imputó cargos por el delito de acto sexual abusivo, pero el individuo no los aceptó. Cada vez más personas lo comprueban. Compruébalo tú también. Lipo sin bisturí ni agujas. Separa tu cita. Centro Comercial Cabecera, tercera etapa. Segundo piso local 16. www.consuestetica.com Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava, con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Ahora en Cañaveral, carbón y leña, diferente y mejor que los demás, porque todas las comidas rápidas son al carbón. Compre dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo, los super martes y jueves de promoción. Carbón y leña Cañaveral, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 6840576, 6183871, carbón y leña Cañaveral. Nueva Giro Esplendor iSmart, con tecnología I3S que apaga el motor cuando te detienes y enciende cuando avanzas ahorrando combustible. Giro Esplendor iSmart, una opción inteligente. Bueno, ¿ahora qué es lo que nos va a decir esta señora que habla mucho y habla tan bonito y que cobra muchísima plata y ahora tiene la sobretasa ambiental, aparte de la sobretasa de la gasolina, que son 1800 pesos que nos quitan cada vez que vamos a tanquear 350 mil motos y 350 mil carros, o sea, 700 mil, que consumamos nada más un galón, un galón diario, aunque un carro consume más. ¿Cuánta plata es eso de 1800 pesos de sobretasa a la gasolina? ¿Para dónde va? Las bombas tienen que girársela al área metropolitana. ¿Y qué pasa? Doña Consuelito, ¿en qué está invirtiendo la plata? Supuestamente esa sobretasa es para tapar los huecos de las ciudades, pero aquí, Bucaramanga, eso parece que estuviéramos en la superficie lunar, puros cráteres. Le pintamos los huecos, le señalizamos al alcalde y este alcalde desvergonzado dice que no, porque es que nosotros le estamos causando problemas a la ciudad porque estamos visibilizando los huecos. Alcalde, se los mostramos para que la gente no se mate, no se caiga, no dañe los carros, no dañe las motos. ¡Tápelos! Pídale plata a la vieja esa. Ahora esta señora resultó que dice que son en un parque lineal. Pues bueno, buena la obra para la conexión de la 45, o sea, para que haya ascenderos peatonales y de solos ciclorrutas, tanto de la calle 45 que vaya a conectar al centro como por la parte de la ciudad de la Real de Minas, pues bajando por allá por la zona de la Escarpa, sobre la cañada del Oro y la otra cañada que hay cerca a Campohermoso, donde va a salir precisamente a Campohermoso. ¿Qué dice la información? Será una vía de tráfico alternativa construida por el área metropolitana de Bucaramanga que contará con ciclorrutas, zona de caminata y espacios verdes, garantizará una mayor valorización de todo el sector por donde pasará la obra. Este tramo que ya damos inicio tiene solo 360 metros lineales por 21 metros de ancho, tiene un costo de 4.300 millones de pesos la totalidad de la obra y pues es el primero de cinco que deben desarrollarse, dos sobre las quebradas de la Rosita y el Oro y dos más en los extremos, uno en el barrio, digamos en la ciudad de la Real de Minas y otro en la zona centro de la ciudad en el barrio Chorreras de Don Juan. Esta obra tiene por nombre Conexión Alterna Ciudad de la Real de Minas centro de Bucaramanga, partirá de la carrera 15 con calle 56 en el barrio Gómez Niño, atravesará la cañada El Oro, cae al barrio San Miguel, pasa por encima de la quebrada La Rosita, llega al barrio Chorreras de Don Juan y termina empalmando con la calle 45 con carrera 3 Sí, la idea es obviamente masificar el uso de la bicicleta como medio de transporte, volver a insistir en el tema de la caminata e incluso en el simple disfrute del espacio público. Cuando tengamos los dos viaductos sobre la cañada del Oro y la cañada de la iglesia vamos a poder por ejemplo venir simplemente a sentarnos en el espacio público de esos viaductos a disfrutar de esa belleza natural que tenemos en esas cañadas y que mucha gente desconoce. El peatón y quien quiera transitar en bicicleta tendrán prioridad contará con un punto limpio y sitio de parqueo para las bicicletas. Esta obra iniciará aquí en el barrio San Miguel en cualquiera de estos días del mes de septiembre y finalizará en el mes de diciembre solo se construirán cerca de 360 metros y el próximo año la próxima administración dará continuidad a esta importante obra en la ciudad. Esta es la información hasta el momento desde el barrio San Miguel continúen con más en estudio feliz tarde. CR7 Es tiempo de cambio de construir el futuro es tiempo de la juventud un santandereano con ganas de trabajar tenemos el poder de elegir Fabiano Viedo es mi concejal por el 7 por el 7 vamos a votar Fabiano Viedo es campeón radical por el 7 por el 7 lo vamos a lograr CR7 es el poder de elegir Saludo motero para los televidentes de impacto doctora Mayra buenas noches bienvenida a impacto usted ya hizo el saludo motero que bien los al pecho y uno arriba la doctora Mayra Ballesteros es televidente de impacto cierto su esposo y sus hijas y me imagino que su nieto también que bendición la doctora Mayra Ballesteros la invitamos porque es la directora comercial de ese fer y con ella vamos a hablar de la feria ganadera que hay de importante de esta feria los atractivos para este año doctora Mayra la feria ganadera siempre es un evento super importante José es un evento que hacemos todos los años y que durante 66 años que llegamos este año ha sido la promotora del desarrollo del sector agropecuario de la región sector que es muy importante porque sabemos que Santander en su gran mayoría depende de la agricultura y de la parte pecuaria entonces nosotros no tenemos grandes industrias no y el sector agrícola es muy importante dentro de la región la parte agroindustrial algo está soportando pero lo digamos que nosotros todavía somos de la parte agropecuaria muy fuertes en este sentido transformación estamos en el proceso de llevar nuestros productos a que se haga un proceso de transformación si me iba a decir no sino que son 66 años que llegamos llevamos nosotros y 20 años haciendo este evento en Semfer 20 años en Semfer pero es que lo que yo decía hace rato es cierto la verdad que a usted no le gustaría que le diera la metiera de empuñalada bailable o esos bueno todo lo que hay no nosotros la verdad Semfer tiene algo muy importante es que los que nos visitan se sienten como en su casa seguros tranquilos es un evento que le ofrece entretención para todos los integrantes de la familia para los niños para los abuelos para los papis para los jóvenes entonces además también la parte lo más importante también la parte de negocios que se hacen dentro de la feria bueno usted como directora comercial doctora Mayra directora comercial de Semfer usted ha visto durante estos 20 años que lleva haciéndose en Semfer que se han realizado importantes transacciones no solamente con las ventas de ganado con la venta la exposición de quina que es lo más bello que tiene y también lo de las especies menores caprinos y artesanías que han ha habido verdaderos resultados económicos para quienes allí asisten como expositores o como compradores claro que sí mira decías el eje pecuario nosotros tenemos un eje muy importante que es el pecuario y en el eje pecuario tenemos todo lo que tiene que ver con las exposiciones y juzgamientos de ganado la exposición equina y juzgamiento equino igual los ovino caprinos que ha sido un sector que se ha desarrollado dentro del evento nosotros hemos apoyado este sector porque es un sector que está trabajando por su genética está trabajando por impulsar que consumamos carne de cabro y que se vuelva una industria y la leche y todos los productos que de ellos vienen digamos que desde allí nosotros hemos involucrado y obviamente que allí se generan negocios una feria es para eso para ofertar para tener oferentes y compradores entonces acá se generan muy buenos negocios y eso ha hecho que los sectores se sigan desarrollando nos traemos las imágenes de lo que ha sido la feria a lo largo de los años Yadir imágenes que hablan por sí solas que la gente en familia va a disfrutar no solamente los compradores o los que ven oportunidades de negocios sino también la familia porque es un buen pasado José por una sencilla razón nada más nosotros trabajamos también mucho en incentivar ese amor por el campo es decir que la feria ganadera se convierte también en ese instrumento de que los niños empiecen a entender y a querer el campo a saber que las cosas que nosotros tenemos en la casa vienen del campo y quienes las hacen quienes son los que son los responsables se habla de eso son los productores de todos los insumos de lo que nosotros comemos todos los días entonces todo viene del campo entonces eso es lo que buscamos que los niños los jóvenes sientan ese amor por ese sector que es muy importante bueno doctora Mayra le pedo que se quede aquí para que sigamos hablando de la feria pero vamos a hablar ahora de lo que ocurrió en Barranca Bermeja donde este sábado vence el plazo que tenía la administración municipal para que se prorrogara las medidas cautelares que había en torno a la circulación en el centro de Barranca Bermeja porque no se podía transitar en moto por el centro de Barranca Bermeja por algunas calles precisamente lo hacía el alcalde de Quimuelo y el director de tránsito de Barranca Bermeja para combatir la piratería ya se acabó tienen que volver a sacar otro tipo de medidas pero ya no se puede prorrogar más porque la ley no se lo permite la inspección de tránsito y transporte confirma que hasta este sábado vence la prórroga del decreto de movilidad en la ciudad definitivamente pues el decreto no se prorroga más rige hasta mañana a partir de del vencimiento de este decreto pues ya estamos trabajando desde la administración municipal en la nueva medida que se tenga que tomar para el tema del transporte informal el tema del transporte informal ya una ley de la república habló sobre este tema que es obligación de los entes territoriales combatirle porque no es un transporte seguro director de la inspección ratifica que es importante que la ciudadanía tenga seguridad a la hora de tomar transporte formal y hay unos temas de movilidad en la ciudad que los estamos revisando porque efectivamente hay unas zonas donde el caos vehicular es grandísimo a todas horas del día nosotros como dirección de tránsito estamos mirando la posibilidad de que medidas se toman en este nuevo decreto para mejorar la movilidad en estos sectores también asegura que se implementará nuevos proyectos de movilidad en la ciudad en los temas de mejoramiento de flujo vehicular de algunas vías principales descifrar la vocación de una ciudad la ciudad bonita reconocer el presente y proyectar con responsabilidad el futuro emprender proyectos en los que la gente sea su razón de ser que hagan de la excelencia su sello para construir una Bucaramanga incluyente es la misión de nuestro próximo concejal de Bucaramanga Wilson Mora ¡Amigo de Mora! Seguimos en impacto el defensor de los motociclistas si doctora esa mano de irresponsables que hay en las vías por eso el mototaxismo se creció en Bucaramanga porque en Barranca Bermeja porque sacaron las rutas de buses y no lo combatieron a tiempo y aquí ha crecido mucho por la irresponsabilidad de las administraciones que primero sacaron todas las rutas de buses que iban a los barrios dejaron a la gente desamparada entonces el que tenía un trabajito tenía la moto y le decía a la vecina o el vecino vecino lléveme hágame el favor porque por aquí no pasa ruta de bus y pagar una carrera de tal si era tremendo entonces por eso pues el mototaxismo se fue incrementando porque las ahora lo más peligroso es que se va a seguir incrementando porque los padres de familia de regalo de bachillerato de sus hijos de regalo de grado dice mi hijito yo no le puedo dar una carrera yo no lo puedo seguir manteniendo usted porque usted ya ha salido del bachillerato ya cumple 18 años entonces yo le doy la cuota inicial de la moto para que usted la siga pagando con el trabajo dedíquese a mototaxiaria lo que sea pero entonces muchos se dedican a eso y por eso es que se están vendiendo con las medidas absurdas de la alcaldía de prohibirnos la circulación de motos en ciertos horarios de meternos pico y placa todo el día pues todo el mundo compró motos se vendían 1600 motos ahora se están vendiendo 2800 motos mensuales es un favorcito que nos deje este alcalde no hay vías pero hay más vehículos en las vías y se están matriculando 900 carros que vayan a Semfer en la moto hay buen barcadero ¿no? este jueves en la mañana se reúne doctora Obaira Ballesteros Castillo en Semfer hablamos de los niños hablamos de la familia ahora hablemos de los pequeños empresarios de los pequeños artesanos que a veces no tienen la oportunidad de colocar un local comercial y esperan durante todo un año que usted haga la feria ganadera o la feria bonita para que puedan redimirse pueda tener unos ingresos con lo que hicieron durante todo el año trabajando nosotros también tenemos en la parte de oferta comercial la muestra artesanal que es donde tienen la opción todos aquellos que trabajan como tú dices todo el año haciendo sus artesanías y aquí tienen la opción de exponerlas y venderlas obviamente y como estamos viendo estas son las bellezas que van a ver en la feria ganadera y este año y ahí está otra belleza también y este año vamos a tener como por primera vez el festival nacional de ponis es un evento que va a traer más de 200 ponis ponis hermosos juzgamientos y vamos a tener exposición y show de estos animalitos que son en este momento como que están trabajando para que se vuelva como una mascota más dentro de las familias es un evento que busca para que los niños se diviertan y la familia así es un evento familiar y a su vez un evento comercial bueno excelente entonces hay que ir hay que ir tenemos también y hay rumba también claro tenemos además de toda la actividad pecuaria y toda la actividad que tenemos para la familia tenemos en la noche los que les gusta rumbear pues la parte de música que se presenta en la tarima vamos hasta las 3 de la mañana empezamos el día 12 vamos desde el 12 el primer fin de semana 12 y 13 donde vamos a tener a Gabriela Arriaga con su show de caballos un show bien chévere que hace él vamos a tener a Ferna Carrascal y al grupo Salpicón porque en esta excelente hay que dar un humor humor claro lo vamos a tener también en la actividad de los ponis porque es una actividad familiar y el grupo Salpicón también se nos adapta para esa actividad el día domingo vamos a tener al grupo San Miguelito pues que recordar la música de Carranga moderna pero también la música vieja esa música que nos gusta a todos y va a estar también damos oportunidades a los grupos locales y vamos a tener esa oportunidad el grupo Vallenato del Ejército Nacional que nos va a estar acompañando ¿el General Zapateiro o quién va a estar? ¿o el General Jerez? no va a estar el grupo Vallenato yo no sé si él estará entre el grupo el día jueves que retomamos lunes, martes y miércoles paramos porque está saliendo el ganado que estuvo el primer fin de semana y entrando el que va para el segundo fin de semana que está entrando Cebu y están entrando los equinos y arrancamos el jueves con el charrito negro Cabras el día viernes tenemos a Peter Manjarré Peter Manjarré Jay Álvarez Alex Vargas igualmente vamos a tener a Luzca Morales el día sábado vamos a tener en Tarima a Fabián Corrales a Fruco y sus tesos bueno es digamos que como una mezcla de todo para todos los gustos para que haya para todos sí y el día domingo terminamos con Pastor López bueno para los que le gusta el chucuchucu bailadito nosotros sabemos que esa música los pega a todos y eso en los domingos ¿quién no aprendió a bailar con Pastor López? y es es una música digamos que es un evento que congrega también a la familia los domingos son muy familiares cierto doctor Omaira le invito a que veamos como en San Gil apareció esta situación mucha gente mucho turista y sobre todo mucha gente del pueblo tenía la costumbre de parquearse en esas estrechas calles pasaba una boqueta y la boqueta tenía que pasarse por encima de los andenes mucha gente dejaba el carro parqueado todo el día y el problema grandísimo ahora usted ya no puede parquear en San Gil en la parte histórica por lo menos en la zona céntrica porque le sacan un comparendo y le inmovilizan el carro eso está bien este jueves en la mañana se reunieron en San Gil las principales autoridades en el comité de seguridad vial para evaluar los tres días que lleva la ejecución del plan de movilidad en primer lugar se aprobó utilizar la grúa para retirar los vehículos mal estacionados para permitir la fluidez en la ciudad en la reunión se decidió cambiar algunos pares como el de la calle novena con carrera octava el de la calle 16 con carrera 11 y el de la calle 15 con carrera novena Néstor Pereira Sánchez secretario de tránsito en San Gil habló de esta reunión entonces ahí va a quedar el que coja el puente de la calle 15 puede subir sin ningún pare hasta llegar a la carrera sexta o sea puede subir toda la calle 15 otro pare que se cambia el pare de la octava con novena es decir de la fiscalía subiendo a llegar a la carrera octava ese pare originalmente estaba bien proyectado estaba sobre la octava carrera octava pero en una prueba que hicimos días antes con una buseta llena porque por ahí baja el servicio público la buseta al echarle agua trató de resbalarse entonces lo cambiamos para mayor seguridad pero vemos que esto nos congestionó la calle novena es decir ese pare las empresas van a picar y va a quedar el pare como está originalmente bajando por la carrera octava el que va por la calle novena puede seguir perfectamente otro pare que se cambia es el pare que queda en la calle 10 con carrera octava de donde queda la cámara de comercio arriba ese pare lo va a hacer el que viene por la carrera octava el que viene por la calle 10 puede perfectamente subir y doblar por la calle octava otro pare que se cambia es el de la carrera 11 con calle 16 es decir cuando uno viene bajando por la calle 16 a doblar la 11 a coger el puente de la 15 ahí hay un pare sobre la calle ese se va a trasladar a la carrera 11 es decir eso da mayor movilidad y descongestiona la parte que estábamos viendo represamiento en la calle 16 entre carreras 11 y 10 las autoridades recuerdan que está prohibido estacionar en el centro histórico comprendido desde la calle novena hasta la calle 16 y desde la carrera octava hasta la carrera 11 incluyendo las funerarias o demás vehículos no pueden estar estacionados en los andenes o sector de la catedral esto también se dará en el horario de 7 de la mañana a 7 de la noche Jaime Chacón Gómez alcalde encargado de San Gil habló de estos horarios nosotros hemos optado por eso para poderle dar también movilidad a la casa de mercado porque nosotros no podemos ir tampoco en contra de nuestros campesinos que traen sus productos porque yo les exponía de que un campesino que traiga unos maduros que los venden 300 mil pesos y le hacen un comparendo por haberse estacionado mal por 500 mil pesos pues ese campesino no está haciendo nada entonces con base en eso se tomó la determinación que la grúa se utilice únicamente entre 7 de la mañana y 7 de la noche no obstante los vehículos que estén parqueados frente a garajes o que estén parqueados haciendo obstaculizando la vía entre las 7 de la noche y las 7 de la mañana también son objeto de comparendo lo que se va a hacer uso de la grúa es entre 7 de la mañana y 7 de la noche de igual forma en los sitios más críticos estarán los reguladores de movilidad informando y ayudando a dar vía para evitar traumatismos en lo relacionado con las zonas azules están analizando el tema para mirar hacia donde van los dineros producto de este recaudo tema que tendrá que ser analizado en el consejo municipal las zonas azules están previstas para 80 carros y 30 motocicletas Edgar Lesmes presidente de FENALCO Sur de Santander también habló de esta reunión pero lo que si se busca es mantener las vías limpias ese es el éxito del plan de movilidad y en eso nos tenemos que subir todos tenemos todos que aportar y tenemos que llevar a eso a nuestra cultura y esto está en el éxito hey Carlos con todo lo que nos ahorramos este mes en gasolina ¿sabes qué? ya podemos comprar las boletas para el partido de nuestro equipo del alma ¿qué? ¿te le apuntas? oh sí nueva Giro Splendor iSmart con tecnología i3s que apaga el motor cuando te detienes y enciende cuando avanzas ahorrando combustible Giro Splendor iSmart una opción inteligente Lipo al instante sin bisturí dos horas valoración sin costo sin inyecciones ni riesgos resultados inmediatos hey Carlos con todo lo que nos ahorramos este mes en gasolina ya podemos comprar las boletas para el partido de nuestro equipo del alma ¿qué? ¿te le apuntas? Giro Splendor iSmart una opción inteligente seguimos en impacto el defensor de los motociclistas sí doctora saludo motero así es la doctora Mayra Valleteros Castillo la directora comercial o de eventos comerciales y de ferias de Semper también de espectáculo de todo lo que tenga que ver porque allí hacemos el motor show el car audio motor show la feria del hogar que es nuestro próximo evento sí 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 y ahí va a haber una feria especializada de motos o no la de motos la hicimos simultánea a car audio teníamos el salón de las motos sí espectacular y esperamos que fortalecerla y ya será más adelante y hubo buenos resultados para los expositores de eventos de motos para todas las marcas les fue bien es un evento que estábamos trabajando ya llegamos este año hicimos el tercer salón y esperamos seguirlo fortaleciendo con todo lo demás con los accesorios y todo este tema que tiene que ver con motos que es un tema bien entretenido y bien encarretador y además de muy buena vibra sí sí muy buena vibra es que la moto tiene muy buena vibra saludos permítame saludar a esta hora a los señores de mantenimiento Manrique daños y mantenimiento eléctrico instalaciones nuevas le instalan duchas eléctricas para aquellos que tienen ya necesidad de ducharse con agüita caliente residenciales alumbrado público carrera tercera 5550 en Palmera Real de la ciudad de la Real de Minas llámelo a mi amigo Luis Ernesto Manrique electricista jubilado de la electrificadora al 641-8609 saludo para Edgar Herreño Paticas Nelson Candelón de Club RTX también para Luis ah bueno aquí hay varios amigos Luis Carlos Verano de la BMW Luis Santana diseñador de Club RTX en fin todos los amigos que siempre están con nosotros y que nos están enviando unas imágenes de carros de vallas políticas y carros de políticos que el tránsito no pasa con las grúas a despejar las vías en horas pico sobre todo en la noche es una tortura una sede política de un tipo que atropelló a los vendedores ambulantes lo arrolló René Garzón y parquean carros sobre la 27 por los andenes y sobre la vía y se forman unos nudos gordianos terribles también en la carrera 33 en otras calles de Bucarabanga importantísimas los políticos hacen trancones y allí no pasan las grúas de tránsito pero las grúas de tránsito si van pregando a la gente que está trabajando increíble pero son una institución al cabalera no preventiva ni que mejore la movilidad en la ciudad salgudos para Don Edgar de distinguidos en la carrera 35 con calle 52 esquina y Don Edgar también está en el centro de Bucaramanga normal como siempre en la calle 35 1887 doctora la invito para que veamos la siguiente nota esto tiene que ver con el municipio de bueno esto es entre Barranca Bermeja y Sabana de Torres en la vía de la Lizama Sabana de Torres los narcotraficantes tienen ingenio para cargar la droga y que no los encuentre pero yo no sé si es que los apean o es la policía que definitivamente tiene cosas muy buenas pero encalentaron un pocotón de droga dentro de una aullama gigante pero los pescó la policía con el objetivo de generar conciencia policía nacional se pronunció ante la importancia de adoptar medidas las cuales permitan evitar ser víctimas de las diferentes modalidades delictivas tanto en el hogar como en el desplazamiento de actividades diarias el compromiso de la policía nacional es prevenir el hurto en todas sus modalidades o aquellos delitos que impactan la convivencia y la seguridad ciudadana como son las modalidades del hurto en sus tres el hurto en sus tres modalidades como es el hurto a personas hurto al comercio hurto a residencias aquí nosotros queremos hacer algunas recomendaciones a la persona que hace uso de las entidades financieras o sí usuarios del sistema financiero como ese no permita no permitir que personas extrañas conozcan la clave vemos que mucha gente va a utilizar el cajero y de pronto no quiere preguntar a los funcionarios del banco sino a cualquier persona extraña le dice que por favor le colabore para sacar dinero y está entregándole la clave Policía Nacional realiza recomendaciones generales a los usuarios del sistema financiero el hurto en las calles de la ciudad el hurto en el sector comercial y en los lugares de residencia aquí queremos evitar que estas personas se las engañen o les hurten dinero a través de un cajero automático cuando vayan a sacar bastante sumas de dinero es importante que estas personas que hacen vayan allí hablen con el cajero y les soliciten el acompañamiento de la Policía Nacional este acompañamiento es totalmente gratuito con esto estamos evitando el famoso el mal llamado fleteo aquí en la ciudad últimamente pues lo hemos tenido muy controlado pero queremos hacer este llamado en el tema del hurto de las residencias queremos es que la gente no deje las casas solas cuando vaya a salir de viaje se sabe que deje las ventanas cerradas las puertas cerradas y que dejen la casa recomendada a algún vecino o algún familiar la comunidad cuenta con el departamento de policía el cual demuestra su compromiso en la lucha contra las diferentes modalidades delictivas los niños que nos atracan y nos arrebatan los celulares en las calles no son los que nos roban quienes realmente nos roban son los politiqueros que nos han venido gobernando ellos son los que nos han robado el progreso de nuestros barrios se han robado los centros comunales los parques los centros deportivos los pavimentos de las calles el agua potable acompáñenme a reconstruir lo que la corrupción ha destruido ingeniero Rodolfo alcalde publicidad política pagada seguimos en impacto el defensor de los motociclistas si es doctora está la abogada saludo motero doctora Mayra Ballesteros Castillo entonces para que ya le dejemos de ir a descansar porque usted es fanática de impacto también y lo puede ver en su casita al final la invitación para que todos los televidentes nos acompañen a partir de este sábado 12 y 13 de septiembre empezamos nuestra feria ganadera nuestro primer fin de semana y regresamos del 17 al 20 esto es lo que deben programarse todos los televidentes para que pasen unas ferias divertidas contentos con su familia tranquilos con comodidad seguridad en Semfer todas las cosas buenas pasan en Semfer como dice nuestra policía la feria ganadera se puso buena buena para todos y para todos los integrantes de la familia exacto ok la entrada la entrada muy barata 10 mil pesos diarios para la persona para la persona este año inclusive bajamos nuestra tarifa porque queremos que mucha gente nos visite los niños 5 mil pesos y los que ya llegan después de las 5 de la tarde el día viernes 18 y 19 el sábado 19 que son lo de las 10 de los conciertos son 15 mil pesos la verdad es un valor asequible para toda la ciudadanía pero no hay que volver a pagar para entrar donde está el espectáculo no no hay que volver a pagar solo nosotros hay una tarifa adicional que es la que viernes sábado y domingo para equinos de reto quien ingresa pueden entrar desde las 10 de la mañana y quedarse hasta las 3 de la mañana la invitación para que no se queden en sus casas y vamos a rifar entradas para los televidentes claro que si y además vamos a rifar un poni el primer fin de semana y además es la oportunidad de sacar las botas el sombrero y el poncho sentirnos ganaderos por un día claro que si entonces la invitación para que todos los televidentes y aquí José y todo su equipo nos acompañen en la feria ganaderos seguro que si doctora Mayra muchas gracias muchas gracias que sigan trabajando y que Dios me la siga conservando así bella y hermosa como siempre la Marabella es Banity Center es el centro donde usted puede ir a arreglarse sus piernas depilación definitiva de sus piernas en donde en depilación permanente Marabella 50 mil pesos la sesión única tarifa depilación permanente a grande me da un poquitico porque estoy quedado si puede en el centro comercial cabecera tercera etapa también en el centro de Barranca Bermeja en la sede principal ya les decía en el segundo piso del centro comercial cabecera tercera etapa en Cañaveral también está Marabella para que usted entre por www.marabella.com o en el facebook Marabella depilación permanente para que usted aproveche estos grandes precios seguimos en impacto el defensor de los motociclistas ahora si la coca dentro de la yuca como fue que la policía incautó este alijo hemos podido detectar en el kilómetro 5 vía la Lizama San Alberto donde se halla al interior de una legumbre más concretamente de una aullama dos kilos de marihuana ello significa que los bandidos también están a la vanguardia y están verificando y están haciendo como el control a que hace la policía nacional y están tratando de buscar otros mecanismos alternos para poder introducir la droga a nuestro municipio pero nosotros con nuestro personal profesional sobre las vías no solamente inteligencia no solamente investigación criminal no solamente la policía del cuadrante sino que también el grupo de tránsito y transportes pues ha venido dando unos excelentes resultados sobre las vías y ha permitido la captura y la incautación de muchos estupefacientes acá en nuestra jurisdicción logramos la captura en Puerto de Río de un ciudadano el cual el año pasado hirió lesionó a un menor de 14 años esta persona después de un proceso investigativo que duró alrededor de un año logra por fin ser capturada por el grado de tentativa de homicidio y fue puesta a disposición de la autoridad competente los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro Ford Blast como importadores directos y fabricantes aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas por la carrera 18 en el sector de la Concordia los puntos de venta Ford Blast Chipi Chape Santanderiana de Cascos amplios espacios para su comodidad cinco almacenes y un punto de fábrica outlet clubes motociclistas este es su lugar Ford Blast papi ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado en Carbón y Leña comidas rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa santandereana que buena Carbón y Leña comidas rápidas al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada de la casa si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas Carbón y Leña comidas rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consolata del mutis en cuatro años un héroe puede hacer muchas cosas Giro llega a Colombia como la única compañía de motocicletas con cuatro años de garantía para que los verdaderos héroes sigan su camino Giro porque hay un héroe en cara colombiano seguimos en impacto el defensor de los motociclistas saludo motero para los televidentes que siguen con nosotros vamos a mostrarles desde Argentina como se murió desde Argentina se murió el hijo el hijo de una señora bumanguesa el muchacho se fue a estudiar llegó de trabajar se comunicó con la mamá le dejó un mensaje en el Facebook la mamá no lo vio hasta el domingo hasta el tercer día ya desde el segundo día de muerto que llegó la novia a buscarlo y lo encontró muerto en la bañera o en la ducha pues en la tina y le informó a la mamá la mamá está pidiendo ayuda para poder trasladar el cadáver de su hijo y darle cristiana sepultura en Bucaramanga hace seis años Jairo Portela viajó a Argentina para terminar sus estudios de diseño gráfico en este país empezó una vida nueva siempre afectado por una enfermedad en sus pulmones que padecía desde pequeño tres años atrás el joven visitó Bucaramanga por última vez y desde entonces solo se comunicaba con su familia por internet el viernes Arlette su madre recibió el último mensaje ese día y ya por la noche llegó de trabajar aquí son las doce de la noche ya eran las diez y media y me mandó un mensaje mamá me siento cansado me lo escribió y yo le dije yo le dije no, no yo no le pude contestar esa noche el mensaje y me dijo te amo mamá según la necropsia realizada en Argentina Jairo murió el viernes en la noche a causa de una insuficiencia respiratoria y fue hasta el domingo en la mañana cuando la novia lo encontró tirado en el baño o sea que el duro el viernes toda la noche en esa tina en ese baño porque allá les dicen bañera toda la noche el sábado todo el día el sábado toda la noche hasta que llegó Pame en la mañana a las siete de la mañana de allá y lo encontró fue desde entonces que yo me enteré Arlet en su dolor de madre pide a la ciudadanía que le ayuden para costear los gastos del traslado del cuerpo hasta Colombia yo les agradezco de todo corazón me permitan poder encontrarme con mi hijo hermoso estaba en Colombia a la cuenta número 79 588 79 3562 a nombre de Jairo Portela Gamboa que es el papá el joven tenía 26 años y según se supo el cuerpo solo será entregado hasta que su madre se presente en Argentina CR7 es tiempo de cambio de construir el futuro es tiempo de la juventud un santandereano con ganas de trabajar tenemos el poder de elegir Juaniano Viejo es mi concejal por el 7 por el 7 vamos a votar Juaniano Viejo es campeón radical por el 7 por el 7 lo vamos a lograr CR7 es el poder de elegir marca CR7 al consejo de Bucaramanga Fabiano Viedo el poder de elegir seguimos en impacto el defensor de los motociclistas no se les olvide que si usted quiere bajar de peso quiere ponerse bonita debe ir a consuelo estética porque es que consuelo estética la ponen bella como usted quiere o a los señores le bajan la barriga como debe ser quienes son los que son candidatos para que en este mes de amor y amistad le regalen a su esposa un buen tratamiento vea consuelo estética déjela ahí ya puede tener ese cuerpo que usted desee para esa fecha especial si su esposa está bastante gordita tiene celulitis tiene algunos pliegues vea se la empieza desde la primera sesión usted encuentra resultados inmediatos vea la imagen de la izquierda corresponde a una señora que le hicieron el tratamiento déjela ahí y la imagen de la derecha fue enseguida al mismo día es que el resultado es inmediato porque le demora casi tres horas allá pero se la sacan bella es una lipo sin cirugía sin bisturí sin agujas los resultados son inmediatos por eso usted debe ir allá a consuelo estética separar la cita y le tienen el 30% de amor y amistad más el descuento que le hacen si va de parte de impacto al whatsapp 320-953-5853 en el centro comercial cabecera tercera etapa en el segundo piso local 16 en el primer piso queda la depilación definitiva para que usted se vea más bella consuelo estética diga que va de parte de impacto a José Velázquez haga la llamada al 320-953-5853 seguimos en impacto el defensor de los motociclistas ahora les voy a mostrar a ustedes la irresponsabilidad de una empresa que construye el intercambiador del mesón de los búcaros el consorcio intercambiador vial mesón de los búcaros allá estuvimos hoy porque la gente del barrio Larcón está cansada está mamada de decirle por aquí por impacto por las noticias el gerente el señor García no da la cara el señor Carlos García no da la cara me puso a hablar hoy fue con otro señor allá estuvimos esta es la imagen cuando usted llega encuentra congéleme la imagen ahí una obra que dice obra construcción del intercambiador vial mesón de los búcaros y obras complementarias CAC centra atención al ciudadano y colocan toda la valla para llenar el requisito nada más pero de que atiendan y asuman su responsabilidad social no número de contratistas no sé qué más el contratista consorcio bucaramanga interventoría del proyecto el consorcio interbúcaro que sirven para lo que sirven las tetas de los hombres o sea para nada atienden a la gente y dicen que a las 8 de la mañana y miren cuando llegamos ¿qué pasó? déjenla rodar ahora sí las imágenes el del carro tanque de una aumentación que hemos hecho ¿sí? en la calle 24 entonces carrera 26 y si me dan correo yo le envío la foto ¿sí? pero esa aumentación como le digo la hacen solamente una vez al día una sola vez al día y el resto del día quedan a merced del polvo del tráfico o de las bolquetas en fin de todo y eso no es conveniente entonces nosotros también tenemos movimientos de tierra ¿sí? que son cubiertos en su partido ¿sí? ¿sí? ¿y? ¿cubiertos por parte de? por parte nuestra sí de conductor de los vehículos de los conductores de los vehículos del consorcio estamos hablando del consorcio es que yo le digo decirle a usted el conductor aquí hay ¿cuántos conductores famosos que tenemos en el cardiano? hay los 18 años ¿sí? de la brigada de la brigada de orden y así tenemos otro grupo ¿sí? pero la verdad pues lo que le digo lo he evidenciado los vehículos cuando pasan a bolquetas llevan la carga destapada no están cumpliendo con la normatividad de la ley 1383 o ley general de tránsito que los vehículos obligan los vehículos de carga a llevar la carga cubierta los vehículos nuestros llevan la carga cubierta lo evidencie le puedo mostrar videos, fotografías y eso lo hemos pasado en el programa de televisión ahí mismo lo encuentran listo yo no lo voy a discutir que no en lo que corresponde y le agradezco que me esté grabando ya le he dicho que no porque no pero lamentablemente yo soy periodista y soy abogado entonces no me impide nada la ley la ley perdón la constitución el artículo 20 de la constitución nacional me permite grabar no hay problema usted es periodista usted lo conoce usted es constitucionalista porque usted es periodista yo también soy comunicador sí por eso entonces lo debe conocer que yo puedo grabar usted me preguntó y yo le dije a usted que la fuente oficial ¿sí? pero no da la para una entrevista si usted me va a grabar toda la conversación entonces hacemos un alto y arrancamos de cero bueno párelo ahí párelo ahí párelo ahí párelo ahí párelo ahí porque este señor si quiere ver mi imagen aquí este señor me dice que yo no puedo grabarlo no hay ninguna ley que a un ciudadano así no sea periodista le impida grabar puede grabar con quien a quien sea con el celular y el señor se molestó porque yo lo estaba grabando y ya habíamos convenido ah pero señor entonces que yo tengo que remitirlo a la fuente que está autorizado para hablar entonces póngame al gerente del consorcio ¿por qué el gerente del consorcio no me da la cara? hay que ser varón asumir responsabilidades si está muy ocupado de malas pero es que le tiene una responsabilidad social señor Clemente León Olaya secretario de infraestructura de Bucaramanga haga cumplir lo que es estipulado en el contrato de obra tal y como lo manda la ley 80 de contratación administrativa de que no pueden perjudicar con una obra a la comunidad deben tener plan de manejo de tráfico porque los señores de las bolquetas arrancan como locas en chancletas por una vía por donde transitan niños señoras con bebés y coches abuelitos personas en silla de ruedas personas en muletas discapacitados y como a ellos les importa hacer mucho viaje pues no les importa qué carro se les atraviese o qué abuelito le dan gracias a Dios no ocurrió una tragedia pero le dan duro duro por unas calles además bolquetas cargadas con 35 30 toneladas para calles que están diseñadas resistir máximo 10 los crates que se han formado los huecos pero muchos periodistas están callados la jeta porque les da culillo no tienen la pauta vendida tienen la jeta amarrada no hablan bien entonces por esa razón por eso dijo don Ramiro Vázquez póngame a don Ramiro Vázquez el veedor ciudadano bueno lamentablemente no alcanzamos a pasar a don Ramiro Vázquez pero esos señores del consorcio señor secretario de infraestructura de Bucaramanga háganles cumplir la ley si no como abogado como periodista le vamos a cerrar la vía y le vamos a instaurar una acción de cumplimiento para que ejecuten tal y como está previsto cuando firmaron el contrato responsabilidad social manejo ambiental plan de manejo ambiental y plan de manejo de tráfico y no sigan afectando a la comunidad con el polvo con la tierra con el ruido contaminación auditiva con todo ahí le dejo esa pepita nos vemos el lunes Dios me lo bendiga saludos motero y feliz noche aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira Dios me lo bendiga me lo bendiga me lo bendiga y el transporte me lo bendiga me lo bendiga Gracias.